...la refinería, pero ¿qué sucede en todas estas obras? Es muy noble la industria de la construcción, porque se da mucho trabajo, en poco tiempo se reactiva la economía, pero cuando se terminan las obras, ya se operan las plantas, como esta, con menos personal. Aquí nos informó Rocío que hay 35 mil trabajadores, pero cuando ya esté operando la refinería, se van a necesitar mil para operarla. ¿Y qué va a pasar con el resto de los trabajadores? Pues ya estoy pensando y ya estamos buscando la forma de que terminando aquí ya tengan a dónde ir a trabajar. ¿En dónde va a haber más trabajo? Tren Maya. Las mismas empresas casi que están por acá, están trabajando allá, van a requerir trabajadores, mujeres y hombres. Tren Maya. Pero también vamos a rehabilitar con una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos el tren de Coatzacoalcos a Palenque. Se va a construir el ramal de Estación Chontalpa acá, a Dos Bocas.